Música Se ha dejado pasar el frente y ahora se está intentando reducir los daños en la vivienda Tenemos esa parte de ahí, y ardido Incendio que ahora mismo en el sur, en la parte alta sur de Gran Canaria en Tazarte, estas son imágenes que nos está mostrando tanto el cabildo como diferentes personas que han ido a la zona, que han grabado, pero que claramente esas carreteras están cerradas ahora mismo por el incendio que ha sido provocado y que ahora mismo está siendo extinguido aunque eso sí, está quemando en estos momentos casas y estamos muy atentos a la producción de fuego donde está bajando ladera abajo y afectando a muchas viviendas del coño de Tazarte que ha sido evacuado vamos a ver las imágenes del momento de cuando se produce la evacuación Vecinos de Tazarte pueden ser evacuados esta noche Este acto queda suspendido desde este momento El incendio como podéis ver está bajando ladera abajo por el pueblo de Tazarte y está bajando cada vez más el viento Estas son imágenes de esta misma tarde cuando se produjo este incendio producido también aparte de ser intencionado también ha sido por la calima que ha hecho estos días en la parte oriental de Canarias sobre todo la isla de Fuerteventura pero también en Gran Canaria y Lanzarota y vemos las imágenes de satélite de hoy Buenas noches, seguiremos informando ¡Suscríbete al canal!